El turismo es una de las fuentes más importantes de divisas para el país. Este sector genera más riqueza que las exportaciones de banano, piña y café juntas. Durante el 2018, la industria turística representó el 6.3% del Producto Interno Bruto y actualmente el 8.8% de los empleos proviene directamente del turismo. Más de la mitad de estos números crecen de manera continua y provienen del mercado norteamericano, concretamente de Estados Unidos y Canadá. Es por esta razón que la gestión estratégica y constante para atraer ese segmento turístico al país es crucial para el rendimiento, crecimiento de la economía nacional. Ante esta realidad, el Instituto Costarricense de Turismo realiza importantes acciones para la atracción de turistas en dicha región. Y hoy nos presenta la nueva campaña de promoción internacional que pueden observar en VisitCostaRica.com. Invitamos a la señora Zari Valverde, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, a hablar sobre esta realidad desde la percepción del sector privado. Muy buenos días, tengan todos y todas. Señor Carlos Alvarado, presidente de la República, señora doña Claudia Robles, primera dama, señora María María Revelo, ministra de Turismo, señores y señoras diputados, señores de la Junta Directiva del ICT, presidentes de las distintas cámaras y organizaciones del sector empresarios, profesionales vinculados a la actividad, amigos, colegas, miembros de la prensa. Es para mí un honor y motivo de gran satisfacción dirigirme a ustedes en esta mañana que nos reúne, en ocasión del lanzamiento de la nueva campaña de promoción internacional del país en Estados Unidos y Caneo, siendo el mercado emisor más importante para Costa Rica, ya que representa el 64.8% del total de los turistas que nos visitaron solo este primer semestre del 2019. Realmente la espera del sector privado por una campaña que genere más demanda de los mercados de mayor afluencia a Costa Rica ha llegado a su fin hoy. Ya que invita al turista meta a conectarse con la verdadera esencia de la vida y Costa Rica ofrece ser parte de este proceso, generando experiencias, aventuras, naturaleza, gastronomía y cultura, entre otras. Debo reconocer también la importante labor y los esfuerzos de promoción que realiza el ICT, con gran éxito en el posicionamiento del país en otros mercados como Europa. Reflejo de ello es el aumento en los vuelos directos desde el continente europeo y el aumento sostenido en las cifras de llegadas internacionales en los últimos años. Esta estrategia ha sido fundamental para diversificar la demanda y tener una visitación más sostenida durante el año, lo cual ha dejado importantes beneficios para el país en términos económicos y de distribución de las divisas generadas por el turismo, ya que esta actividad lleva prosperidad a las comunidades rurales más alejadas y con menos oportunidades, generando empleo a hombres y mujeres de todos los niveles educativos, así como la generación de encadenamientos productivos. No tengo duda al decir que el éxito de esta campaña se traducirá en más bienestar para el país. Hoy el sector turismo genera el 6.3% del PIB y el 8.8% del total de los empleos directos del país. Por eso debemos apostar por una Costa Rica de experiencias únicas y de un destino seguro. La percepción que el turista tiene sobre la seguridad de un destino es un factor altamente determinante antes de realizar un viaje. La imagen del país está estrechamente relacionada con la competitividad del destino. Por ello agradezco al gobierno todos los esfuerzos realizados para que esto ocurra. Reconozco abiertamente el rol de liderazgo y compromiso que ha asumido la señora ministra en torno a este tema, que si bien no es competencia directa de su cartera, es un eje transversal para el desarrollo estratégico de la competitividad de nuestra industria. Ninguna campaña de promoción puede ser tan efectiva ni poderosa como la satisfacción y experiencias vividas por nuestros visitantes, que siempre quieren volver a Costa Rica, lo cual hace que seamos un país con alta tasa de revisitación. Asimismo, resalto el trabajo que realiza el sector empresarial por mantenerse en constante capacitación, reinventando sus negocios e innovando ante las nuevas tendencias globales en distintos segmentos del mercado para que la oferta sea atractiva y al mismo tiempo sostenible. El trabajo permanente y conjunto entre el sector público y privado ha sido la base del desarrollo turístico del país. En nombre de los empresarios, deseamos darle la tranquilidad que estamos preparados para satisfacer las necesidades de los turistas que esperan atraer con esta nueva campaña. No deseo extenderme más, solo me resta decir que deseamos que la campaña tenga el mayor de los éxitos, que los potenciales turistas vengan pronto a Costa Rica y que el turismo sea un medio para la reactivación económica. Muchísimas gracias y buenos días. A continuación, solicitamos a la señora María Amalia Revelo, Ministra de Turismo de Costa Rica, que nos amplíe sobre las iniciativas que se realizan en Norteamérica y nos presente la nueva campaña de promoción internacional. Muy buenos días, es un gusto estar hoy aquí y acompañada del sector privado. Precisamente, esta alianza que tenemos desde hace tantos años, que nos ha permitido tener esta visión compartida, es lo que nos ha permitido, a través de los años, ser exitosos como destino turístico. Precisamente, esta alianza público-privada, es lo que nos ha permitido tener consistencia a través de más de 25 años que tenemos de promover nuestro destino. Hoy, me complace mucho presentarles la nueva campaña para Estados Unidos y Canadá, Only the Essential. Una campaña que realmente va al corazón y al espíritu también de nuestros turistas potenciales. y que realmente les va a permitir encontrar en Costa Rica lo más importante de la vida. De regreso a lo que es esencial. Y la campaña de nuestra marca País Esencial Costa Rica. El turismo, uno de los principales motores de la economía, 6.3% directo, pero si tomamos en cuenta la parte indirecta, en el 2016 fue 8.2% de la economía del país. Así que, como ya sé, eso hace tres años, para el 2019, creemos que estamos entre 9 y 10% de la economía, señor presidente. Porque hemos crecido más que lo que ha crecido la economía en este país. Así que, ese es nuestro compromiso, seguir creciendo a futuro, un 7% de las divisas que genera el turismo para Costa Rica. También, 8.8% de los empleos, 211 mil empleos directos, lo dice el Banco Central. No lo decimos nosotros. El Banco Central sacó esta cifra. Y realmente, estos son los empleos directos. Sabemos que hay una cantidad importante de empleos indirectos. Usamos tres a veces, usamos cuatro, pero una gran cantidad de empleos que se generan a través de todas las cadenas de valor. Y precisamente, a lo largo y ancho de nuestro país, porque el modelo nuestro impacta todo Costa Rica. La estrategia, definitivamente, basada en el Plan Nacional de Desarrollo, con este trabajo permanente y conjunto entre el sector público y privado, siempre bajo los ejes de la innovación, la sostenibilidad y la inclusión. Y eso sigue siendo, estamos en este momento en revisión del plan, pero siguen siendo esos ejes los que nos van a guiar a través de los años que vienen. De enero a julio, los siete primeros meses, el país contabilizó casi dos millones de turistas en siete meses por todas las vías. Un millón y medio de llegadas internacionales por vía aérea. Y 65% de esas llegadas por vía aérea fueron de Estados Unidos y Canadá. Es por esto que tener una campaña e invertir precisamente en estos mercados es una excelente apuesta que hace el país para poder convertir los mejores prospectos en turistas. También, con una de las estadías más largas del mundo, solo Nueva Zelanda nos gana en estadía promedio de 12. Vemos cómo los estadounidenses se quedan 10.1 noches en promedio, gastan 171 dólares diarios, y los canadienses se quedan más, 14 noches, con 110 dólares diarios. O sea que tenemos una de las estadías más largas y más largas que los principales competidores. México nueve noches, Perú nueve noches, Ecuador también, Costa Rica el promedio sigue siendo 12. Y esto es algo muy importante, porque ese turista en esas 12 noches visita cinco lugares diferentes en el país. Pero ¿cuál es, a dónde es el, a dónde es que vamos a ir a pescar? O sea, ¿de qué tamaño es ese mercado? Cada día vemos cómo el mercado de Estados Unidos sigue creciendo, y nosotros, el interés por visitar Costa Rica sigue creciendo todavía más. Vemos cómo el tamaño de este mercado en Estados Unidos es de 23.5 millones. Que los llamamos mejores prospectos. Y esos mejores prospectos son los turistas que dicen que están muy interesados, o extremamente interesados en visitar Costa Rica, y que están planeando hacer un viaje en los próximos tres años a Centroamérica. A esos son los que llamamos mejores prospectos. Y Canadá, 3.4 millones. Entonces, vemos cómo tenemos un mercado importantísimo potencial, que además, el porcentaje de esos que viajan cinco noches o más por vacaciones, que es, digamos, la gran población, hoy día, el porcentaje más alto que tenemos en la historia, 44.7 de los viajeros de Estados Unidos, esos son los mejores prospectos. O sea, que estamos llegando a la mitad prácticamente de ese mercado. Vean el enorme potencial que seguimos teniendo. Y en el caso de, en el caso de, comparado con otros destinos, vean que somos más importantes en mejores prospectos que México y Brasil, a pesar del pequeño tamaño de nuestro país. En el caso de Canadá, 40.5% de los canadienses, dicen, son mejores prospectos, cumplen con estas dos condiciones. Y además, Costa Rica es el que les llama más la atención. Vean México, 39.4 y Perú, 29.7. O sea, que ahí está el mercado. ¿Y qué tenemos que ir a hacer? Ir a promover. Y esto es una parte de toda la estrategia de mercadeo que hacemos, porque la campaña es un pedacito. Sumado a los seminarios educativos que damos con Proimagen, sumado a todos los otros esfuerzos que hace el sector privado, sumado a las ferias que vamos, sumado a las ferias especializadas que vamos ahora, de bienestar, de observación de aves, etc. O sea, hay una cantidad adicional de actividades que hacemos de mercadeo, pero definitivamente una campaña es la que nos va a dar la sombrilla. Y esa campaña precisamente es esta que les presentamos hoy aquí. ¿Qué es lo que buscan estos mejores prospectos? Contacto con la naturaleza y los aspectos esenciales de la vida. Y recordar esas experiencias naturales, llenas de sencillez, llenas de colores. Es aquí donde sale nuestra campaña, Solo lo esencial. que busca realmente a esta gente que tiene una vida moderna, ajetreada, que olvidó cómo sentirse satisfecha. Realmente es a la que va a dirigir esta campaña, gente que trabaja demasiado, que a veces no toman vacaciones, diferente a los europeos, ¿verdad? Los gringos a veces no toman vacaciones, toman muy poquitas vacaciones. Entonces, estamos hablando de ellos. Antes de implementar esa campaña, Only Essentials, que la realizó una empresa que ganó la licitación pública hace un año. Esta, una de las agencias más experimentadas en el mercado turístico. Ellos realizaron esta campaña, pero fuimos a probarla. Se hicieron Focus Group en diferentes mercados. Y esas campañas que fueron, estos Focus Group los hicimos en Montreal y Toronto, en Nueva York y Los Ángeles. Y participaron las personas que tienen el perfil, ese perfil del mejor prospecto. Y aquí salió la campaña Essentials. La campaña invita al mercado meta a conectarse con lo que es verdaderamente esencial en la vida. Y que Costa Rica ofrece por medio de experiencias, naturaleza, flora, fauna, paisajes, aventura, bienestar y cultura. Es volver precisamente a lo esencial. Además, y sé que esto va a estar muy contento, el sector privado, le hemos puesto un tagline que dice Explore Year Round. precisamente tratando de enfrentar una de las situaciones que tenemos en el país que es la estacionalidad. ¿Cómo hacemos para que vengan en mayo, septiembre y octubre? Con este tagline, realmente le estamos diciendo que pueden venir todo el año al país. Estas son las palabras. Y estas son las palabras que van a salir en revistas como Condenance Traveler, Travel and Leisure. Vamos a ver la palabra escrita así, una página en blanco, con la palabra Essential Costa Rica Explore Year Round. Del otro lado de la revista va a venir una historia, va a venir una historia que va a contar por qué Costa Rica hay que explorarla, donde va a venir un artículo y van a venir fotografías del país. Entonces estas dos se van a complementar una con la otra. Pero realmente cuando uno ve estas revistas tan saturadas de anuncios, cuando usted ve una página en blanco con una palabra, se va a detener. Y eso es lo que buscamos. Que la gente se detenga y entonces pueda ver qué es lo que le estamos tratando de mencionar. Recharge, thrill, alive, connect. La campaña será ejecutada en estas, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Florida, Houston y Chicago. Y además en Toronto, Montreal y Calgary. Y vamos a utilizar medios, publicidad exteriores, autobuses, taxis, medios digitales y revistas especializadas para el sector turismo. Así que muchas gracias y todavía les tenemos más sorpresas. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Es un gusto informarles acá desde Manhattan, en el corazón de Nueva York, donde precisamente hoy, lunes, en esta mañana, inicia oficialmente la campaña Only The Essential. Podemos apreciar acá uno de los dos buses que está circulando en la ruta de downtown en Nueva York, donde está el inicio precisamente de esta campaña. Simultáneamente, hoy en la madrugada, se activó una pantalla electrónica con información sobre esta campaña. Una campaña dirigida a estadounidenses y canadienses que invita a buscar el balance, reconectar y buscar lo esencial en la vida. Paralelamente, en la ciudad de Dallas se activaron, desde hace unas horas también, varios trole buses, en total 25. De igual manera, en la ciudad de Toronto, una flotilla de taxis están activos con información sobre Costa Rica. En la próxima semana, durante estos días, también el metro de Chicago va a estar activo, cubierto con información sobre la campaña Only The Essentials. La campaña Only The Essentials, además, incluirá medios digitales, páginas web especializadas, redes sociales y los principales buscadores. También revistas, empresas y otros, manteniéndose activa por espacio de dos años. La validación de esta campaña se realizó mediante Focus Group en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Montreal y Toronto, para delimitar aún más los públicos objetivos. Estados Unidos y Canadá representan los principales mercados emisores de turistas hacia nuestro país. El año anterior, según datos del ICT, 1.5 millones de turistas visitaron provenientes de esta zona, de esta región. Y este año, en el 2019, en los primeros siete meses, se registraron más de un millón de turistas procedentes de Canadá y Estados Unidos. Finalmente, el turismo es considerado uno de los motores de la economía costarricense y representa el 6,6% del PIB en el 2018 y además generó 8,8% de los empleos en el país. Este fue un reporte especial de Luis Jara, desde acá, de Nueva York, en el anuncio oficial de la campaña del Instituto Costarricense de Turismo Only the Essentials. Una campaña que empezarán a disfrutar millones de estadounidenses en diferentes ciudades y no solo los estadounidenses, también en ciudades importantes en Canadá. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días a la Primera Dama, Claudia Dobles, a la Ministra, María Amalia Revelo, a la señora Sari Valverde, Presidenta de Canatur, a las autoridades de gobierno que nos acompañan, al señor diputado que nos acompaña. Muchas gracias por estar acá, representantes de cámaras y del sector privado y de las distintas empresas turísticas. El esfuerzo que se concreta hoy y que ya está en ejecución, como lo ha planteado el ICT, es un mecanismo para distribuir el bienestar en todo el país, es para generar una mayor atracción del turismo, más visitación en todos los rincones de Costa Rica. Además, el esfuerzo de esta campaña es para, como lo dijo bien la Ministra, hacer un esfuerzo de que nuestra visitación sea más constante. Es decir, para combatir esa estacionalidad que nos genera una temporada alta, una temporada baja y menores ingresos en un periodo. Estamos empujando para llenar ese vacío y que la visitación sea constante y genere más ingresos al país. Este esfuerzo es un esfuerzo que no es aislado, aunque esta campaña es muy importante. Hoy, literalmente, millones de personas en los principales mercados estarán teniendo la exposición al nombre Costa Rica para que lo consideren a la hora de hacer sus vacaciones o hacer sus planes familiares de descanso. Y como lo hemos visto en los datos, somos un mercado y un destino muy competitivo, entre los más competitivos de la región, pero queremos que eso siga así y queremos ir más allá. Y yo creo que si Nueva Zelanda nos ganas, ¿por qué hay que ir muy lejos? Y si uno va allá, pues se queda mucho tiempo. Entonces, yo creo que en eso somos más competitivos, además por nuestra diversidad. Y eso es parte de lo que también trabajamos, para que haya más destinos que pueda ser de disfrute de las personas, para que no lleguemos a saturar algunos de estos lugares, sino que podamos hacer una buena distribución. Y además también, esto lo hemos hecho y lo ha hecho la ministra, liderando e innovando. Hemos tomado lo fuerte de la tradición turística, del trabajo del sector público con el sector privado, pero también se ha innovado, como en esta materia o como en las campañas regionales que se han hecho para llamar la atención de destinos particulares. A mí eso me satisface. Y todo esto se hace en el marco, como lo anunciamos el día de ayer, de las iniciativas de generación de empleo, de las iniciativas de crecimiento y las iniciativas para la reactivación de la economía, en este particular, en el sector turismo. Se hace a través de este esfuerzo de mercadeo, pero también se viene haciendo como el esfuerzo reciente, el último que se anunció, por ejemplo, la semana pasada en la Caja Costarricense, el Seguro Social, para facilitar el aseguramiento en las microempresas y en las pequeñas empresas. Algo que es importante para todo el sector privado y en este caso también lo será para el sector turismo. O otros esfuerzos que anunciaremos durante este periodo, uno importante, por ejemplo, que deberá ser el ICE en materia del costo de la energía y que esperamos hacer prontamente eso llegar, porque necesitamos sacar este país adelante todas juntas y juntos. Termino diciendo algo que deberíamos, creo yo, reflexionar. Hay veces que yo cuando veo a las personas de afuera como ven a Costa Rica y de como nosotros a veces nos vemos a nosotros mismos, se encuentra una gran brecha. La gente afuera ve a Costa Rica con optimismo, con ilusión, como un ejemplo. Alguien me dijo recientemente Costa Rica es como un faro para muchos países en este momento. Y eso es lo que representamos para mucha gente. Tal vez es bueno recordarlo nosotros mismos hoy, porque si somos eso para mucha gente afuera, ¿por qué no lo vamos a hacer para nosotros mismos cuando necesitamos sacar adelante el empleo de un país? Ministra, a usted, a su equipo, al sector privado en ese trabajo conjunto y a todas las personas que han hecho esto posible, muchísimas gracias y sigamos adelante trabajando por este maravilloso país. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.